¡Hola! Yo soy Ebe y bueno, aquí seguimos con nuestra serie de videos sobre envolturas de regalo, aprovechando esta fecha cercana del 10 de mayo. Ahora les voy a decir cómo hice yo este tipo de caja. Es de regalo de chico a mediano y puede ser en color liso o en hoja decorada, ya es a nuestro gusto, el gusto de nuestra mami. Y sin perder más el tiempo, vamos a darles la lista de materiales para ver cómo hacemos esta caja tan chula. Para esta caja vamos a ocupar dos hojas tamaño carta, lo más gruesas posibles, tipo cartulina, regla, tijeras, lápiz, cúter y pegamento blanco. Vamos a iniciar nuestra cajita. Como les dije, yo estoy ocupando dos hojas tamaño carta. Para este proyecto tienen que ser exactamente del mismo tamaño. Yo estoy ocupando para la tapa una hoja de lino, que tiene una textura como con cuadritos, y una hoja opalina. Ya ustedes deciden, según su gusto o el de la persona a quien vayan a regalar, si es una hoja decorada o una hoja lisa. Vamos a trabajar con la tapa. Vamos a marcar primero la profundidad de nuestra caja. Para esto vamos a marcar 5 centímetros de cada lado, tanto en lo largo como en lo ancho. Ya que marcamos nuestros puntos, vamos a unir solamente en el sentido más largo con una línea. Esto es porque después vamos a hacer algunos cortes y hay que tener esta línea de referencia. Ya que hicimos esto, tomamos nuestro cúter y con el lado del dorso, que es el que no tiene filo, vamos a marcar solamente, en este caso sobre la línea. Aplicando presión media, aplicando presión media. Esto de marcar es para facilitar este doblez y que no se maltrate nuestro papel. Hacemos lo mismo del otro lado y después vamos a hacer lo mismo en este lado y en este. Solamente colocamos la regla sobre los puntos. Ya que marcamos nuestros dobleces, con las tijeras, sobre estas líneas vamos a cortar hasta llegar al siguiente doblez. Y así en los cuatro lados. Ya que marcamos nuestros dobleces, ahora vamos a trazar una línea a dos centímetros sobre el lado que tiene los cortes, de afuera hacia adentro. Solamente en los dos lados que cortamos, en estos. Y repetimos lo mismo del otro lado. Y bueno, estas líneas que trazamos, mientras tomamos práctica, les doy la medida que es de dos centímetros. Ya cuando hacemos más cajas, pues vamos tomando práctica y ya es más o menos al cálculo. Ahora sí vamos a trazar un puntito más o menos al centro, llegando a un centímetro al centro. Y hacemos estos puntos, hacemos lo mismo de cada lado. Y bueno, ahora vamos a hacer unos cortes de este punto hacia la esquina y de este hacia el centro. Esto lo podemos hacer con el cúter o las tijeras, lo que nos sea más cómodo. Hacemos esto y luego de este lado. Y ahora vamos a quitar esto para sacar un triangulito de aquí. Así vamos a tener esta forma. Y con las tijeras, vamos a redondar, bueno, no a redondar, vamos a quitar la esquina. Esto es para que después estas pestañas puedan entrar de forma más fácil a la hora de armar. Repetimos esto mismo en los tres lados. Ahora lo que sigue es, vamos a doblar nuestra caja. Les voy a decir solo de un lado, unimos estos dos lados aquí, donde coincidan. De hecho es donde topa la pestaña acá. Apoyamos y vamos a marcar un punto donde hace este vértice. Y este y de este lado, vamos a marcar solo una línea. Así. Y vamos a repetir lo mismo en los otros tres lados. Ya que marcamos nuestros puntos en nuestra línea, ahora lo que vamos a hacer es, con nuestro cúter, ahora sí vamos a cortar, tomando estos dos puntos como el lado más angosto, vamos a cortar en diagonal, acercándonos a un medio centímetro más o menos, y cortamos en diagonal de cada lado. Así. Y nos tiene que quedar algo así. Vamos a repetir este paso en los otros tres lados. Bueno, ya marcamos y cortamos todas nuestras diagonales. Estos van a ser los puntos donde van a entrar nuestras pestañas. Ahora solamente hay que poner, insertar las pestañas en cada lado. Y así vamos armando nuestra caja. Aquí el punto es, la razón para que fueran diagonales los cortes es para facilitar la entrada de las pestañas. Podemos armarla solamente así y ya queda totalmente fija. O antes de colocar las pestañas en los cortes, podemos aplicar resistol en este punto. Y ya armada, colocar otro poquito de pegamento en estos puntos y presionar. Y de este modo ya nuestra caja no se va a desarmar. Y ahora, y ahora también aquí adentro. Y ya terminamos de armar nuestra tapa. Ahora, para hacer la base, vamos a hacer el mismo trazo de 5 centímetros de cada lado. Como estoy usando un papel que es relativamente delgado y lo quise hacer con este papel para que vean que se puede hacer con todo tipo de papel. Aunque siempre es recomendable que sea más grueso. Pero en este caso, hacemos el mismo trazo. Y solamente es que vamos a hacer nuestra línea ligeramente por dentro de los puntos que marcamos. Aunque si fuera el caso que lo hicieran exactamente igual, de todos modos no afecta. Repito por el grosor del papel. Si fuera un papel más grueso, como este, que tiene un milímetro, entonces aquí se trataría de dejar un milímetro hacia adentro de cada trazo que hicimos. Y una vez que tenemos marcados nuestros dobleces, seguimos todo el procedimiento anterior que hicimos en nuestra tapa. Y ya terminamos nuestra caja. Ahora solo vamos a probar que si nos haya quedado bien a la medida. ¡Excelente! Nos quedó muy bien. ¡Mmm! ¡Bien! Bueno, ahora vamos a hacer el decorado. Tomamos nuestra tapa y con nuestro trozo de listón vamos a tomar la medida que necesitamos. Aquí, y unos dos centímetros más y cortamos el excedente. Y ahora vamos a cortar este, un listón de este grueso, otro así y cortamos todo lo largo. Con nuestros listones cortados vamos a tomar un pequeño trozo de diurex y por la parte de la vista vamos a colocar el listón ancho al centro y luego los otros dos listones delgaditos, uno de cada lado, dejando una separación más o menos de unos dos o tres milímetros. Ya es cuestión del gusto, ya que están así, vamos a pegarlos de un lado por dentro de nuestra caja. Colocamos al centro o a una orilla, sea la posición que nos guste. Vamos a estirar nuestros listones, lo hacemos de manera individual para que nos queden derechitos. Y vamos a pegarlos en el otro lado de la caja. Así, cada uno lo colocamos y pegamos. Y ya quedó nuestra caja con su decorado. Si gustan, pueden colocar un poco de pegamento a los listones para que no se les muevan y pierdan su posición, la que ustedes eligieran. Y eso sería todo. Y hemos terminado ya nuestra caja para regalo. Aquí la tenemos, nos quedó muy bonita de verdad. Y como les decía, pueden optar por usar hojas decoradas que ya traigan algún estampado y colocarles el mismo listón, como en este caso. O simplemente la caja ya con el decorado que trae, es muy vistosa. Y bueno, este fue nuestro segundo video, espero que les haya gustado. Ah, para los demás lados del video, no les dije ya como hacer este tipo de moñitos chinitos, pero también de mucha vista. Se le colocan ya anudándolo. Les dejo aquí abajo el link para que vean como hago este tipo de moñitos que también son muy vistosos. Pueden poner el moño o dejarlo así, ya es cuestión de gusto. Nos vemos en el siguiente video y pues como siempre, un gusto. Bye.